Se oye una voz en el cielo, se escucha un canto a una sola voz de una virgen que entregó su vida, sufrió el martirio por hablar de Jesús su vida fue un eco divino, su canto testigo de su santidad el martirio su mejor amigo Desde la tumba donde está se juntará Santa Cecilia aquí en Roma en la basílica de la joven mártir patrona de los músicos quiero dirigir mi saludo a todos los que en la iglesia de nuestra diócesis son los que tienen este don de Dios y este ministerio de cantar y de alabar al Señor con la voz y los instrumentos en este camino señal de nuestra diócesis en esta etapa quiero saludarlos orando a ustedes aquí delante de los restos de Santa Cecilia para que el Señor les inspire el canto, la oración y la alabanza y ustedes con la música y el canto como ella alaben al Señor y los signan y no olviden nunca que todos los cantos que entonamos en la iglesia son para glorificar a Dios, para alabanza de su bondad y de su nombre un saludo cordial y que el Señor bendiga a todos los que tienen este don y este ministerio en nuestra diócesis en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo con la inspiración para alabar a Jesús en tu canto de amor ¡Gracias por ver el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo! ¡Gracias por ver el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo! ¡Gracias por ver el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo! ¡Gracias por ver el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo! ¡Gracias por ver el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo! ¡Gracias por ver el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo! ¡Gracias por ver el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo! ¡Gracias por ver el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo! Gracias por ver el video.